en el departamento del Atlántico. Don Berni, buenos días, 5.38. Nos están diciendo que desde la base de la Fuerza Aérea en Malambo va a salir un helicóptero que va a rescatar, Berni, a los parapentistas que estaban desaparecidos en la Sierra Nevada. ¿Cómo va todo ese proceso? Hola, Juan Mari. Sí, estamos aquí bien temprano desde la Fuerza Aérea del Comando Aérea de Combate Número 3 con una picada mixta. Comienza el jején con el mosquito a hacer efecto a esta hora aquí desde el Comando Aérea de Combate y ya se alista todo y se prepara Juan Mari Televidentes para hacer este rescate posible. Anoche, precisamente, la Fuerza Aérea Colombiana en un Black Hawk que viene del CACON número 5 llegó a realizar ese traslado. Lamentablemente, el tiempo no dejó. Como dicen los pilotos, el cielo se cierra y no permite la maniobra que se va a realizar hoy bien temprano. Son las 5.39 minutos. En unos 5.10 minutos, el helicóptero partirá de aquí rumbo hacia el Pico Colón en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta para lograr el rescate de Julio Bermúdez el parapentista bogotano y Santiago Aparicio, el gría profesional. Estas dos personas quienes llegarán en las próximas horas aproximadamente una hora y media demora el vuelo tipo 7 y media o 7 de la mañana estará llegando aquí el helicóptero si las condiciones así los permiten. Todo parece indicar que sí, señala especialmente desde aquí, desde el puesto de control del aeropuerto internacional Ernesto Cortizo que las condiciones meteorológicas pueden dar para que por fin, después de 7 días, se dé este rescate. Solamente pido que mi hijo sea rescatado junto con el médico. Mi hijo está bien, el médico sí se encuentra en un delicado estado de salud. Pero bueno, Dios no nos desampara. Siete de la mañana, 24 minutos, mucha atención porque en este momento llegan a la unidad militar de Malambo en el departamento de Atlántico el parapentista y el guía quienes estuvieron perdidos seis días en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las malas condiciones del clima y el difícil acceso a la zona impidieron que su rescate fuera realizado días antes. Los dos deportistas van a ser sometidos en las próximas horas a chequeos médicos y después van a poderse reunir finalmente con sus familias que tuvieron días de angustia. El parapentista estuvo a 4 mil metros de altura y hoy organismos de socorro y el ejército logran finalmente su rescate.